Muy buenas a todos de nuevo. Bueno, de vuelta ya en la oficina. Vamos a hablar del Corral de la Pacheca. Ya sabéis que es el nombre que yo le he puesto a la Federación Española, en la época de Rubiales, ahora igual, porque sigue el mismo modus operandi y, por supuesto, al CTA que está dentro de esa federación. Vamos a ver una noticia que nos comentaba, bueno, publicaba ayer Miguel Ángel Pérez, buen amigo del canal y buen amigo mío, de Libertad Digital, sobre un audio en una reunión de árbitros de primera, segunda y segunda B, justo el día después de destaparse el bombazo a nivel nacional del escándalo de Negreira. Vamos a ver cómo, en un momento dado, y así sucedió, Cantalejo se hizo el sorprendido, oh, 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 el sorprendido, y resulta que el mismo día, o sea, el día después de destaparse todo esto, ya estaban delinquiendo, ya estaban tratando de manipular, ya estaban urdiendo, pues, una estrategia para ocultar ciertas cosas a la justicia. Vamos a dar los datos en global, en gordo, pero sin entrar al meollo, sin comentar los nombres. O sea, vamos a ponérselo difícil a los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, a la audiencia nacional, ¿no? De verdad, es una cosa, es un día tras otro constatación constante de que estaban en el ajo, de que eran completamente conscientes y, por supuesto, y por supuesto, como venimos denunciando en este canal, todos los que están ahí estaban en la época, durante todos esos años, los que no se han jubilado ya o, por desgracia, han fallecido. Ojo con eso, está habiendo algunos fallecimientos un tanto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Todos esos estaban durante el transcurso de que se cometió, pues, todas estas tropelías. Vamos a comentar esto, vamos a recordar otras cosas muy significativas que se denunciaron aquí en el canal y que denunció otra gente y que ahora se están comprobando que son verdad. Y, bueno, vamos a analizar todo esto, vamos a darle caña, vamos a darle leña a esta gente, ¿eh? No, vamos a parar, me cago en la mar. Dentro vídeo. Darle al play. Bien, noticia de libertad digital del buen amigo Miguel Ángel Pérez. Lo que nos cuenta es el CTA de Medina Cantalejo quiso tapar a los árbitros, los nombres de los árbitros, que pagaron al hijo de Negreira. No saldrán jamás los nombres. Libertad digital publica en exclusiva una grabación de Antonio Rubíneos Pérez adjunto de la presidencia del CTA el día después de estallar el caso Negreira. Atentos, ¿eh? Adjunto de la presidencia ahora, con Medina Corleone de Cantalejo, pero en el CTA, desde 2012, nombrado por el anterior presidente Sánchez Arminio, con el cargo de, bueno, gestionar el tema de talentos y mentores, es decir, algo que dependía de Negreira. De Negreira, y yo esto lo sé, repito, porque yo tengo conocidos en el comité de árbitros gallego. Y este departamento de caza de talentos o vigilancia de árbitros y mentor de ciertos árbitros dependía de Negreira. ¿Por qué? Porque era él quien los ascendía, era él quien después aplicaba el índice corruptor, y era él el que decía, pues, más allá, repito, de que estaban los cupos territoriales, él traía a los árbitros, desde abajo, Rubinos, codo con codo con Negreira. Tiene mejor prensa, mejor imagen, es más comedido y tal, pero desde el 2012 en el Ajo. Siguiente captura, son tres, ya sabéis que a mí me gusta ir directo. El comité técnico de árbitros del CTA, que preside Luis Medina Cantalejo, quiso tapar los colegiados que pagaron al hijo de Negreira, bueno, hijo del vicepresidente, por sus servicios de coaching. No saldrán jamás los nombres. Libertad Digital, pública y exclusiva, una grabación protagonizada por Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia del CTA desde la llegada de Medina Cantalejo en 2018. El excolegiado madrileño de primera división lleva ya vinculado al Comité Nacional desde el 2012 durante la presidencia de Vitoriano Sánchez de Arminio y la vicepresidencia de Negreira. Fue elegido responsable de programa de talentos y mentores. O sea, captación, promoción, vigilancia, aconsejar a árbitros desde abajo que iban subiendo. Última captura, el audio desvelado en Libertad Digital recoge una reunión que organizó el CTA con decenas de árbitros de primera, segunda, segunda vez, el pasado 16 de febrero de 2023, hace justo un año. La organizan de urgencia porque se acaba de destapar todo. Solo unos días después de que estallara el caso Negreira en los medios de comunicación, el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo, tenía conocimiento pleno de la investigación iniciada por la Fiscalía. Me cago en la leche, ¿cómo no va a tener constancia? Si llevan ahí todos desde el año del Catapum, como no va a tener constancia, si aparte de llevar ahí toda la vía Medina de Cantalejo, es hombre de Rubiales, que es el quien lo pone. Rubiales, estrechamente ligado con Albert Soler, ex-directivo del Barça, ex-político en el gobierno catalán, que es, junto a Rubiales, el que revisa la ley del deporte, ampliando los plazos de prescripción en ciertos delitos, menos en aquellos que afectaba al Barça, que lo dejaron en tres años. ¿Cómo carajo no van a estar enterados? Si son todos la misma cosa. Rubinos Pérez es el que le dice a la Guardia Civil, cuando hay el registro del CTA, que el anterior presidente, cuando es instituido por Rubiales, que estuvo destruyendo un montón de papeles en el destructor de papel. Porque tenía estrechos lazos con ellos, tanto con él como con Negreira, a medida de que el cargo que desempeñaba. Y después llega a Cantalejo y lo hace junto a la presidencia. Porque son todo lo mismo, todo el rato. Son todos los mismos, todo el rato. Bueno, pues justo después, el día después de salir en la prensa, ellos ya sabían que Negreira estaba solicitado por Hacienda en Barcelona. Ellos ya sabían todo lo que pasaba. Rubiales ya había orquestado todo para que Albert Soler cambiase, o se cambió cierta ley, pero no lo hiciera con los delitos que tocaban al bar. Estaban enterados de todo. Vamos a escuchar en este audio cómo empiezan a confabular. Las relaciones de este tipo de personas externas, los asesoramientos, pues oye, si nos preguntáis, oye, mira, yo tengo relación con este coach, con este mentor, con este preparador, pues fenomenal. Bueno, pues nos enteramos de quién es, vemos qué posibilidades hay y os damos el ok. Si no, simplemente porque vemos en vuestra función laboral, pues enterarnos un poco de con quién estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo. Pero especialmente ahora Javier Enrique, pues está metido en todo este jaleo. Sabéis que ha salido como administrador de la empresa durante un tiempo, de la empresa de su padre, y por tanto necesitamos conocer las relaciones que habéis podido tener en su faceta que fundamentalmente hacía de coach, pues con los que habéis tenido, los que la hayáis tenido, con ellos sé que él ha intentado tenerla con todos, porque yo ya hace mucho fui árbitro, pero a mí me tentó varias veces. Entonces, como lo sé perfectamente, pues todos aquellos que habéis participado de este trabajo que hacía él como mentor, simplemente como coach, pues nos lo comentáis, simplemente lo documentamos y lo tenemos, pues sabemos si a dos, a siete, a veinte, durante un año, durante cinco, y tenemos los datos en bruto. Lógicamente son datos personales que no se utilizarán, no saldrán del entorno del CETA, simplemente saldrá el número. Pues había seis personas durante dos años, una durante cinco y tres durante veinte, pues lo que sea, pero no saldrán jamás los nombres de las personas que nos comuniquéis esto. ¿De acuerdo? Están al corriente, saben perfectamente, que hay un montón de árbitros que pagan al hijo de Negreira, el coaching, porque es la manera de promocionar más rápido, lo saben perfectamente. El propio Rubí nos dice, bueno, sabemos lo que está pasando, porque, bueno, ya sabemos que Javier ahora está envuelto en esto, pero a mí mismo me tentó, a mí mismo me tentó, ¿no? Iba tentando a todo el mundo. Todos los árbitros lo sabían y había algunos que elegían, pues contratarlo porque sabían que así papá los iba a tener más en cuenta a la hora de ascender. Esto, recordemos que la forma que tenían de la que estaba ligado al tema del coaching con papá, lo hemos denunciado aquí muchas veces, lo denunció seriamente hace tiempo. Esto, la primera vez que hable yo esto, es justo hace un año. Por unas declaraciones de Sergi Albert, que es el que más huevos ha tenido desde el principio en esto, en unas declaraciones que hace en el programa Goles de Pedro Pablo Parrado. Yo aquella noche me quedé a bolos al otro día, hice un vídeo, un hilo, bueno, fue un... tuvo muchísima repercusión, lo he puesto varias veces, ese audio, de esa declaración en radio, en el programa Goles de noche, de marca, tuvo serios problemas, Albert Soler. Esto también después ha hablado largo y tendido libertad digital. Recordemos lo que dijo ya hace un año y que yo está en... Vais a mi timeline de Twitter y lo veis, hace un año. Eso es así, déjame, déjame, es así, es como un roaming, como un roaming, ¿vale? Sigue, pero bueno, qué jetas, todo ese dinero, todo ese dinero... Bueno, pues el hijo ese se lo embolsaba vía directa. Y lo que me sorprende es que todos estos árbitros, los pocos, que han salido que hace tres años o cuatro estaban en activo, no salgan a denunciarlo, a decir, oiga, que es que estábamos presionados, que es que... Claro, ¿a qué cochin íbamos a coger? Pues íbamos a coger al de un vicepresidente. A ver, pues estos están callados. Por cierto, casualmente, el actual presidente, su coaching, era ese señor. O sea, Medina Cantalejo, el actual presidente... Tenía un coaching que era el hijo de Anegría. Y el anterior presidente tenía un coaching. ¿A que no sabes quién era? ¿Sánchez Arminio también? No, Velasco Carballo, Velasco Carballo. Sí, ¿a que no sabes quién era el coaching? No lo adivinarías nunca. No, no, Javier también. Joder, qué listo eres, me cago en la hostia. Javier, qué personajes, desde luego. Vamos a ver, pero qué capacidad tienen para cañar a todo el mundo y cobrarles a precio de oro. Bueno, por eso te digo que estos han hecho la trama del miedo, del pánico. Cuidado, no te muevas, no sales en la foto. Si te mueves, no sales en la foto. El actual presidente del CTA tenía de coaching contratado al hijo de Anegría. El anterior, Velasco Carballo, igual. ¿Cómo coño no van a saber todo lo que pasaba? En fin, estaban en el ajo. Tragaron con el tema, oye, con la corrupción que había ahí adentro. Sabían los canales que había que seguir para ascender lo antes posible. Si había que contratar al hijo de Negreira, se contrataba. Si había que pitar de cierta manera favoreciendo al Barcelona, se hacía. porque sabían qué es lo que le gustaba a su superior. En fin, es continuo, continuo. Las declaraciones de los árbitros, las testificales, están demostrando a juez y a guardia civil que efectivamente hay un montón de árbitros que contrataron de primera, de segunda, de segunda B que querían promocionar y subir. Contrataban al hijo de Negreira. Se sabe que muchos de ellos les pagaban en negro. Hubo facturas que, bueno, yo por ejemplo puse aquí las de Arberola Rojas porque esas sí eran legales, o sea, con facturación. Todo esto y por supuesto ligado pues al barcelonismo de Negreira, de su hijo, evidentemente, hay 40.000 fotos, 40.000 documentos que así lo atestiguan. Aún hoy se ha hecho youtuber, streaming o lo que sea y sus comentarios son siempre a favor del Barça y después tenemos que aguantar a que vengan y nos digan que la competición está adulterada. ¿Quién ha pagado más de 20 años al vicepresidente de los árbitros? ¿Quién eso en el pasado y ahora con palancas ficticias engañan a todo el mundo, juegan con unas reglas distintas y están inscribiendo jugadores que jamás debieron estar en la competición vistiendo la camiseta del FC Barcelona mientras los demás clubes de la Asamblea de la Liga las pasan canutas para inscribir sus propios jugadores y se encuentran con la negativa una y otra vez de Javier Termas para poder inscribir mientras al Barça se lo permite en todo. Esto es una mafia, funciona como una mafia, como una mafia. Sergi Albert aquel año, o sea, el año pasado cuando puso esto de manifiesto, yo lo puse en un hilo en Twitter, yo aún no tenía canal de YouTube, mi canal de YouTube tiene siete meses, acto seguido después de denunciar esto y también dijo, lo tengo ya habido completo pero ya lo he puesto cuatro o cinco veces y no lo quiero poner más, denunció a los agentes que iban allí del CTA a puntuarte cómo te puntuaban lo que querían y algunos hasta te sobornaban, hubo árbitros que han denunciado eso. Bueno, después de decir aquello en la noche, aquella noche de allí a un par de días porque vive al lado de donde viven los Negreira y comparten garaje apareció una bala, una bala. Pasaron por allí Luca Brasi y Peter Clemenza y le dejaron una bala en el apartamiento. Estas fotos que ya he puesto alguna vez, las ha sacado el propio Sellarver, tuvo que denunciar a los Mossos de Escuadra que ahí los vemos en la foto y tal, levantaron acta de lo que pasó allí y tiene otro audio diciendo, si me pasa algo que sepáis lo que hay. Esto es lo que hay. Esta gentuza y en este audio lo que viene a demostrar es lo que sabemos de sobra. Nos han descubierto, me cago en la leche. ¿Qué hay que hacer? Oye, poner todas las trabas posibles y al mismo tiempo decir que no, no, nosotros no sabemos nada y aparte estamos dispuestos a colaborar con la justicia a puertas abiertas. Joder, por eso, cuando llegó la Guardia Civil a revisar las instalaciones del CTA, Medina de Cantalejo se escondió en un armario en el hotel, iba camino del CTA, lo llamó precisamente Rubinos Pérez que fue quien se comió el marrón, es el que le dice que Sánchez Arminio había estado en la destructora de papel y tal, lo llamó a Cantalejo y dijo, no, 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 yo me quedo aquí, es como el meme de mesi, si se han ido ya, pues igual, no apareció por allí, el cobarde. Pues contra esto hay que luchar y vamos a luchar un día tras otro y vamos, ya que la Fiscalía Anticorrupción y el Fiscal General del Estado muchas veces se ponen de perfil, esperemos que eso cambie y a la justicia, al juez Aguirre, no lo quiera ayudar a nadie, nosotros vamos a dar la matraca cada día, yo por lo menos, yo por lo menos y sé que vosotros también, no pararemos hasta que esta banda de corruptos sean condenados y no permitáis que nadie os hable de competición adulterada, adulterar, se adultera pagando casi 30 años al vicepresidente de los árbitros y sabe Dios a quién más porque todo ese dinero no se lo quedaba Negreira, como todos sabemos que no tenía ni, vamos, tenía un coche y viviendo en la casa de siempre, no se lo quedaba él solo y no iba a los directivos del Barça, no digo que no hubiera alguno que se aprovechara como el directivo este fallecido, pero ahí cobraba alguien más del CTA, la investigación sigue abierta, no permitáis que os digan nada, eso sí que es adulterar y adulterar es cada año reírse de todos los equipos de la Liga que por cierto bien le está por tragar con todo, pero que le permitan con palancas ficticias inscribir jugadores que la mitad de ellos no deberían estar en el Barça, eso es adulterar la competición. ¡Gracias! Gracias.